¡Oh día delicioso! De gozo, amor y paz, de llantos y pesares, del bálsamo eficaz. En ti, mostrado santo, el trono celestial, cantaba santo, santo, lo ando al eterno. Seguro puerto eres, en toda tempestad. Carriendo corren ríos, de luz y santidad. Divina fuente eres, en yermo terrenal. Por cumbre de donde firmas la patria asesor. Tus horas son sagradas, de santa reflexión. En que del mundo al cielo se eleva la atención. Sacando gracias nuevas, de ti al repasar. Tu plenitud buscamos en nuestro eterno amor. ¡Oh! 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 ¡Oh!